Yo creo que en cualquier momento vamos a recibir una llamada del Consejo Nacional Electoral, pero no podemos evitar, eso fue parte, por ahí creo que vamos, tenemos otras imágenes de la concentración, de la movilización histórica que se hizo allí en Falcón. ¿Cómo cuántas cuadras tú contaste allí? No sé, no había más gente que en la movilización de Freddy, de Henry Falcón. No había más gente que en la Henry Falcón. ¿Había más gente ahí que pescados que estaban lanzándose Falcón? No, no, increíble, no, mire, la pela que le dieron ahí, eso no se vale, como dice yo, medio guariné y guariné y medio, más o menos allí. ¿Cómo cómo dice que tú la llevas sobrada así que...? Claro, apareció el negro del Guasop allá en el Estado de Falcón con la movilización del presidente Nicolás Maduro. Eso es lo que está pasando. Muy triste eso, en verdad. En verdad, me sentiste, me va a ser, me va a ser desconcentrado. Pero bueno, así seguimos, te esperas, mañana continúa. ¡Ajá, ajá! Ricardo, te toca. Te toca. A ver, a ver si no llaves, vale. No dejes. Mira. Bienvenido. Oye, déjame cerrar la puerta, no vaya a ser que se meta gente. ¿Cómo estás? Bienvenido, hermano, mi amor. Oye, mi amor, bienvenido. Hasta la consulta de tu casa, pasa, cielo. Gracias, gracias. Y siéntate aquí al lado, yo pa' tenerte controlado, porque bueno, imagínate tú, aquí... Ojo, corazón pegaba a brisa aquí. ¿Vencía? Sí, estaba la puerta abierta. Pero es que así son las puertas de las casas normales. Claro, la familia está así, abierta, como debe ser. Cuéntame, ¿cómo está todo? Bueno, todo bien, todo bien. ¿En qué andamos? ¿En qué andas? Bueno, fíjate, miren lo que andamos. Seguimos en esta tarea ya de hace bastante tiempo, que es promover la cinematografía en las comunidades, promover la cinematografía en los espacios no convencionales. Y ahora, desde la Cinemateca, procurar que, bueno, que la producción nacional, la producción latinoamericana, tenga una ventana abierta para que pueda ser disfrutada por todos. O sea, eso de sacar, de llevar el cine a esa gente, falta de cultura, para esos barrios, esa gente pobre, ¿de dónde salió esa idea, chicos? No, fíjate, yo creo que es importante señalarlo, lo he venido manteniendo, para mí es un secreto que el Estado y el gobierno revolucionario hace más o menos 16 años ha hecho un esfuerzo humano, técnico y financiero para desarrollar la cultura cinematográfica, para permitir que estas producciones puedan estar en acceso a la comunidad. Y eso ha sido nuestro esfuerzo, nuestra tarea. Creo que las instituciones del Estado han hecho una buena labor en ese sentido, al punto que nosotros podemos decir que ha crecido significativamente el número de espectadores que concurren a las salas de cine a ver la producción nacional. Fundamentalmente esa producción nacional que se afianza en la posibilidad de fortalecer nuestra identidad, creo que debe trabajar nuestra cinematografía. Y bueno, el interés de la Cinemateca es ese, pues. Garantizar que hayan espacios para que la gente pueda disfrutar de buenas producciones nuestras, nacionales y latinoamericanas. ¿Estamos de aniversario en la Cinemateca? Sí, estamos cumpliendo 50 años de aniversario. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué hay en esa rumba? Cuando Cusurra Conduta cumple años, hacemos una rula de rumba, yo me la pelé este año, porque mientras ellos estaban aquí... Esto fue Persega, Patricia, Puebla, Perú. Mientras ellos estaban aquí rumbeando, yo estaba ya bailando con la Tigresa del Oriente, son cosas que ustedes no se enteran. Estaba con la Tigresa del Oriente, un ícono. ¿Qué traen para la rumba de la Cinemateca? Bueno, sí, mira, en principio uno tiene que agradecer que hace 52 años se abrió la Cinemateca gracias al esfuerzo de una insigne mujer como es Margot Ana Serrat, que un 4 de mayo abrió para los venezolanos este espacio, esta casa del cine, un espacio que ha servido para la formación de muchísimos directores y nuevos realizadores. Tenemos una agenda bastante apretada, tenemos un programa que se llama Vacírate la Pantalla, que es llevar a las plazas públicas, bulevares de la ciudad capital y de todo el país una programación bastante intensa y extensa de cine venezolano. ¿Qué tipo de películas llevan ahí en cine venezolano? Bueno, fíjate, en este momento hemos hecho el esfuerzo de que la orientación de la cinematografía esté en el cine con ciencia, es decir, la selección de un conjunto de películas cuya narrativa hace posible comprender la realidad política en la que estamos viviendo. ¿Y solo películas nacionales? Películas nacionales latinoamericanas, son 57 propuestas, de las cuales el más del 50% son, 22 de ellas son latinoamericanas, 17 son venezolanas y el resto son alemanas y de otros países. Pues lo que se trata es diversificar y democratizar la pantalla. ¿Cómo la gente ha ido aceptando este tema de vacírate la cómo? Vacírate la pantalla. Vacírate la pantalla, que de repente llegan ustedes a la comunidad, montaron una pantalla, ¿cómo la gente recibe? Yo quiero antes que nada reconocer esta iniciativa de los compañeros de OVE. Hemos estado trabajando con los compañeros de Organización Bolivariana de Estudiantes, con el movimiento Robert Serra. Es una propuesta en la que tratamos de mancomular esfuerzo. ¿Están metidos ahí Robert Serra y la OVE? Con la OVE, trabajamos con los compañeros de la OVE, con Robert Serra. Siempre dicen por ahí que no hacen nada la OVE, no hacen a Robert Serra. No, no, los chamos Robert Serra mantienen una programación en los nuevos urbanismos, los chamos de OVE mantienen una programación en las unidades educativas. ¿En los colegios? En los colegios. Entonces lo que hemos tratado de hacer es unificar esfuerzo. Para ello hemos convocado a la alcaldía de Caracas, hemos convocado al Ministerio de las Comunas, el gobierno del Ministerio de Capital, para que entre todos podamos llevar adelante el programa Basíleta a la Pantalla. Y además estamos convocando a las gobernaciones aliadas, alcaldes aliados, para que se sumen a este esfuerzo de manera que no haya una plaza pública del país donde la gente no pueda reunirse y encontrar una propuesta cinematográfica. Ese es el esfuerzo, es parte de la programación del 52 aniversario. Tenemos una exposición en el Teresa Carreño que se llama C Cinematográfico. ¿Cuándo? Que es la apuesta, eso a partir del 10 de mayo. Del 10 de mayo. Tenemos el aniversario que es el 4 con los trabajadores, un reconocimiento de esos trabajadores que tienen 20, 25 y 5 años, porque hay que decir que gracias a ese esfuerzo de esos trabajadores, esta institución cumple estos 52 años. Tenemos el fortalecimiento de la red nacional. Ya ustedes saben que desde hace bastante tiempo hemos venido construyendo una red muy pequeña, inicialmente que era la red Cine Club de Caracas. Hoy por fortuna se llama la red nacional de Cine Clubes, donde hemos, digamos, unido esfuerzo de compañeros que están dispersos en todo el país, distribuidos en todo el país. Tenemos los compañeros de Meria, que es Cine Club del Pueblo. Los compañeros de Lara, que es Cine Club Chali Chaplin y el Cine Club Aquiles Nazoa. Tenemos los compañeros de Lara, que también son el Cine Club Arañero. Igualmente el Cine Club de Vargas. En fin, hay un conjunto de Cine Clubes. Ellos han venido nutriendo la red nacional y ellos se han sumado a este aniversario con una programación de cine nacional. Yo quiero, yo tengo un colectivo, por ejemplo, yo quiero sumarme al proyecto que tiene la Cinemateca en este momento. ¿Cómo hago? ¿Con quién hablo? ¿Con quién me comunico? ¿A dónde escribo? El interés del Ministerio de la Cultura con el plan Armando Reverón, ofensiva cultural, es precisamente propiciar la conformación del nuevo Cine Club. En este momento se está discutiendo ese proyecto de forma que se puedan constituir y crear nuevos Cine Club. Lo que estamos aspirando es que haya un Cine Club en los nuevos urbanismos, en los corredores barronos tricolor y en los sectores de barrio. ¿Cómo se suman? A través de la Cinemateca nosotros le proveemos a los Cine Club un conjunto de películas, una gama infinita de propuestas que probablemente no se pueden conseguir en otros espacios. La Cinemateca en el piso 18 tiene más de 8 mil copias de películas de todos los países del mundo. 8 mil copias. 8 mil copias. Y tiene en el archivo fílmico, que es el corazón de la institución, más de 70 mil propuestas cinematográficas en formato 35, 16, 8 milímetros y en fin, en distinto formato. Esos son, digamos, material que está a la disposición para hacer esta programación en la ciudad capital o en las distintas ciudades del país. Bueno, ránzate ahí rapidito, una invitación, algo, mira. Creo que tenemos un cortico por ahí, un material, un cortico por ahí, creo que tenemos un material. ¿Ya lo tenemos, director? Mister Hugo, ¿listo? ¿Don Chet? ¿Dice yo, no? Sí, aquí estamos rápido. Satellite, llamando a control, no responde. Voy para eso, ¿me tiene? Bueno, ránzate ahí la gente, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Mira, tenemos un material, ¿podemos ver el material? Ah, claro, claro. Un cortico nacional, te acabamos ahí, ¿está? Corto y preciso. Ya, estamos aquí rápido, vamos al video. No, 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 no. Cuatico en la América, Caracas, Cine Dorado y Autocine de Link. Luego, estuve trabajando en Puerto la Cruz en Multicine, Hing squadron que se ha auditor en la White Drum fourthracruz, en el año 70. Luego ya tuve trabado unos años por mi cuenta, hasta que llegué en el año 1991, aquí a la Cinemateca, como jefe técnico de sala, lo cual me tocó muchas veces proyectar películas, porque era muy difícil proyeccionar. Y bueno, Dureto, aquí en la Cinemateca durante 23 años, la Cinemateca para mí es una familia y una escuela, yo aprendí muchas cosas. Aprendí, por ejemplo, las películas al finalizar, no se deben cortar nunca los créditos, hasta lo último, aunque no haya público. Una de las cosas que me metió más a trabajar en cine fue que a lo mejor de repente no me gustó estudiar. Y lo que sí es, solamente aprender lo máximo, una proyección y con detalle, con todas esas cosas, y perfeccionar, no solamente para mí, a muchos que yo les enseñé. El caso, por ejemplo, te puedo hablar de acá, de la Cinemateca, los proyeccionistas que hay acá, por ejemplo, Rafael Lucate, que entró acá, que yo creo que está súper formado muy bien como proyeccionista. Yo pienso que los valores, de los proyeccionistas que hay que prestarle un buen servicio, una buena producción a los espectadores, según comentado por ellos, que no hemos dado cuenta de que no hemos hecho nosotros siempre así. Bueno, la sala de cinemateca es con una escuela, ¿no? Porque la mayoría de todos estos directores ha estado allí, viendo películas acá, estudiando en la universidad, y ellos le dicen que para la Cinemateca es una escuela para ellos. Yo creo que eso es por lo que han motivado que ellos siempre existen y a más horas se les estrean su película a ellos. Yo creo que uno de los que me recuerdo es de Diego Riqui. Un comentario que hizo Diego Riqui una vez fue lo siguiente. Me preguntaron sobre la versión mía, sobre el proyeccionista, y le digo, mira, el señor Parra se acerca a nosotros, a decirlo en qué formato está la película, antes de yo decirle a él que ella está preparada para eso. Y este juez Alberto Lamata es igual, porque él dice que, bueno, ya ustedes son los conocedores de esto, quizás cómo se va a proyectar la película y qué ventanillo se va a poner, no hay ningún problema. Él tiene mucha confianza y de hecho le hemos pasado buenas proyecciones a ella. Yo creo que la sala de Cinemateca siempre sigue siendo algo muy importante, sobre todo esta sala que tiene 50 años, va a cumplir. Bueno, una invitación al público a que se sienta aquí en la sala, es que aquí se pasan buenas películas, el público puede quedar satisfecho, tenemos buen sonido, buenas proyecciones y, bueno, buenas atenciones dentro de todas las circunstancias que tengamos. Bueno, un chambón, un chambón lo que vienen haciendo los compañeros, yo me tripeaba, bueno, hace muchísimo tiempo, ya no me da chance, ¿no?, de ir al cine ni siquiera. Tuve que montar mi sala ahí en la casa, pero como yo dice que los chavistas andamos escondidos todo el tiempo, entonces uno no da chance de ir al cine. Sí, a mí me gustaba ir al cine del Tolón, me gustaba ir al cine del Tolón, a molestar a la gente, ya ves, o sea, a provocarla, a provocarla, a provocarla. Y a dejar el hedor chavista por ahí, por el Tolón, pues, por ejemplo, también fui, creo que hay unos naranjos y a todas esas, claro, vale, por favor, claro. Pero tú no vas a la Cinemateca, no, pero ya vas, chanta, la chanta, la chanta. Nosotros fundamos ahí en la Uxar, nosotros abrimos una sala de la Cinemateca hace bastante tiempo, dejó de funcionar al tiempo, por cuestiones de repente, bueno, que no, o sea, la dinámica política, no hubo cuadros allí que pudieran ser responsabilizados en la cosa porque tuvimos que retenernos. Pero bueno que mencionas eso. Pero sí nos dieron el apoyo de la Cinemateca para montar una sala y la universidad, bueno, permitió el espacio para desarrollar eso. Pero fíjate que al propósito de lo que tú señalas, nosotros en este momento, por la de una directriz del ministro Ernesto Villegas, se están estableciendo acuerdos con las gobernaciones para co-gestionar las salas regionales. Ustedes saben que la Cinemateca en la actualidad tiene más de 16 salas en todo el territorio nacional. Y entonces en este momento lo que estamos es firmando convenio con Uyara Cuy, Coged, El Tamacuro, Trujillo, para co-gestionar el funcionamiento de la sala. Estamos interesados en establecer alianzas con la gente de Varga, Amazonas, en fin, Nueva Esparta, en el caso de la alcaldía de Nueva Esparta, pero generalmente con gobernaciones y alcaldías aliadas para poner operativa todos esos espacios. Es importante que sepan que en el interior del país esos espacios tienen una alta receptividad porque no hay muchas salas de cine. Por ejemplo, en Amazonas, El Tamacuro, no hay sala de cine y eso se convierte en lugares de encuentro para disfrutar de cine, pero también para discutir otros temas que tienen que ver con el Consejo Comunal, con los clases, en fin. O sea, que sean unas salas múltiples. De usos múltiples. Nosotros en ese sentido queremos hacer el convenio con las alcaldías, con las gobernaciones, pero incorporar los cinecluves regionales. De forma que juntos puedan co-gestionar. Esos espacios tienen una tienda que queremos ser para la auto-gestión de esos compañeros que quieran asumir con nosotros la responsabilidad de mantener una programación permanente en esos espacios. Bueno, pero hay un montón de gente allí que se está juntando para desarrollar nuevos espacios de co-gestión. Vamos a ver la gente que se juntó en el Estado de Mérida en esta gran campaña del presidente Nicolás Maduro por humillar a los demás candidatos que son malos porque son terribles. Son terribles, pero sin triunfalismo, como decía el compañero Diosdado Cabello, todo el mundo a su espacio de trabajo, todo el mundo a su espacio de militancia, todo el mundo a su batería, a engranar en la maquinaria del Partido Socialista de Venezuela. ¿Ustedes sacaste el carnet? Tengo mi carnet, tengo todo. Ah, yo no lo he visto todavía. ¿Moscopo de pendiente y vitales? Carnet de la familia González, carnet de Gael. Tengo todos los carnets. Bueno, vamos a ver este perreo electoral parte 2, el día de hoy, Bertucci sigue pidiéndole a Dios, tenga fe, porque si no tiene fe no ten luz, diría el hermano Cocó. Y bueno, y Falcón, ¿qué vas a hacer? Seguir lanzando juguetes de un camión. Mande videos. Acompáñenme. El domingo 20 de mayo, con 10 millones de votos, y les aseguro la prosperidad económica, la recuperación de Venezuela, y la construcción de una Venezuela potencia, a la altura de los sueños de todos los venezolanos. ¡Lo juro, Mérida! No solamente el compromiso del compañero presidente ante el pueblo de Mérida en un proceso electoral, sino que como lo decíamos temprano en las noticias, hay un grave problema con el tema del agua. El comandante hoy presidente mandó intervenir a Aguas de Mérida, de bueno, que concha le pasa allí, y a poner mano dura. Mira, aparte de la programación que tienen ustedes allí, aparte, que la gente tiene como un mito, ¿no?, con el cine. O sea, si no es de Hollywood, si no es de estas grandes marcas, que todo el tiempo no lo consideran cine, no lo consideran una película buena. Yo creo que la Cinemateca tiene un objetivo fundamental, y es un poco recogido con ese clamor de la comunidad cinematográfica. Nuestro interés es democratizar la pantalla, romper la hegemonía que ejerce el cine norteamericano en el país, y para eso es importante que nosotros permitamos que se exhiban allí programaciones de Latinoamérica, Europa, Asia, en fin. Hay una producción infinita que se está generando en este momento, pero que no encuentran pantalla, porque, digamos, las cadenas o circuitos de exhibición han monopolizado ese nicho y solamente exhiben películas estadounidenses. Mira, yo tengo una experiencia de eso, disculpa que te interrumpa, cuando se estrena Bolívar, el hombre de las dificultades, con Roque Valero, las salas comerciales empezaron como que a poner resistencia. Entonces, dentro de él, se montó un plan, y se hizo proyecciones en plazas públicas, en colegios. Me acuerdo que yo estuve a Aragua, a Yaracuy, estuvimos en Carabobo, estuvimos en Falcón. Me acuerdo que en la Victoria lo proyectamos en la Plaza Ollar de la Victoria, en el Estado de Aragua, y metimos 1.500 personas. Tú sabes que tú hablas de esa experiencia. Yo creo que por ahí es donde debemos adaptarnos la democratización del cine. Sí, precisamente, cuando decían las películas, el hombre de las dificultades. Sí, porque tú pasamos todas las dificultades, porque las salas comerciales no las querían pasar, se tuvo que meter incluso una demanda, y nosotros decíamos, bueno, vámonos a la calle, porque nosotros somos de cineforo, nosotros somos de cineguerrilla. Bueno, ahora que tú nombras esa experiencia, nosotros trabajamos, estaba conmigo el chamo, Will, mi hijo, en aquella oportunidad, cuando volvía a el hombre de las dificultades, proyectamos esa noche 18 exhibiciones simultáneas en distintos sectores de la ciudad de Caracas. Se llama Bolívar Toma a la Comunidad a propósito de esa situación. Sí, entonces nos desplegamos así como que, bueno, ahora sí nos van a ver la película. Esa noche terminamos a la una de la mañana ya en el Onoto de Caricuados, una proyección que se convirtió en un musical y fue algo extraordinario. Y ahí en particular fue muy importante, porque tuvimos que tomar un espacio que antes la AMPA tenía, había matado a un compañero dedicado al trabajo comunitario, y se nos presenta un dilema, y bueno, el dilema fue que o le corríamos a esa AMPA que había hecho uso de las armas para, digamos, matar a un trabajador comunitario, o tomamos el lugar y lo tomamos con la película Bolívar, el hombre de las dificultades, de verdad que fue una experiencia importante, la comunidad respondió y respondió positivamente. Y esa noche, yo creo que en todas las proyecciones logramos reunir a más de 2.000 personas. Fue una experiencia importante que ustedes replicaron a nivel nacional, y verá que fue buenísimo. Y eso es lo que nosotros queremos replicar con la Red Nacional de Cineclube, y con la Cinemateca ahora que estoy al frente, porque yo siempre he dicho con todo orgullo que yo soy cinecluvista, y que bueno, en este momento estoy ejerciendo una responsabilidad como presidente de la Cinemateca, pero que en realidad toda mi vida lo que he sido es cinecluvista. Sí, con el proyecto de bajo brazo y la sábana blanca para pegarle a la pared. Esa es la escuela, esa es la escuela. Esa es la escuela, bueno, fíjense, la naturaleza de la Cinemateca es entonces democratizar la pantalla, romper la hegemonía de la cinematografía que ejercen los Estados Unidos, descolonizar la cinematografía o descolonizar la mirada, como se llama el eslogan de nuestro aniversario, y en definitiva hacer accesible la producción cinematográfica para el pueblo. En eso estamos trabajando, la programación de este mes de mayo es bastante intensa, después que el pueblo disfrute de este festival de cine, perdón, de este festival de teatro, que va a ser maravilloso y que va a haber mucha gente, esperamos que esa gente concurra a este aniversario del 52, de 52 años en la Cinemateca. ¿Cuándo arranca? ¿Recomienda a la guía? Arranca el 4 de mayo. ¿Cuál película es buena? ¿Para cuál uno se puede llevar a la novia? ¿Para cuál se lleva a la mamá? ¿Para cuál se lleva a los panas? Bueno, como diría Carlos Aspuro, que me ha mencionado varias veces, Amazon es el negroso de este mundo, el negocio de este mundo, lo vamos a pasar en compañía de él en varias plazas públicas, en este momento estamos pasando Ágora de la violencia, Lilian Blaser, la hemos pasado ya en varias plazas. Este material del profesor El Mundo Arai, que se llama El Arte de la Fuga, es un material que recoge la experiencia de aquellos combatientes de la década de los 60, que se vieron en la necesidad de fugarse de la cárcel San Carlos, por el cuartel San Carlos, para seguir luchando por la liberación y las causas nobles de este país. Este es un material que lo vamos a exhibir ahora, estamos pasando una película que a propósito del asedio que tiene Venezuela por parte del imperio norteamericano, creemos que esa película muy bien puede ayudar a comprender cómo debe organizarse la gente para enfrentar situaciones como esa, que se llama, oye, Argel, la batalla Argel, la batalla Argel, la estamos recomendando, la vamos a poner en plazas públicas, la noche de los lápices, disparen a matar. ¿Redes sociales para que la gente siga la programación? Sí, la programación toda va a estar montada en las redes sociales de la Cinemateca, ahí nos pueden seguir, Twitter, Facebook, Instagram, y bueno, la página web de la Cinemateca. La invitación entonces es que nos acompañe a partir del 4 de mayo, vamos a estar en nuestra sala de la MBA, vamos a estar en el CELAR, allá en la sala número 3, en la sala que acabamos de abrir gracias a un convenio con UNEARTE, que es la Margot Ana Serrat, y en las salas que están en el interior del país. La aspiración es poder colocar en funcionamiento todas nuestras salas, las 16 salas que existen en el país, y eso lo vamos a hacer con el apoyo de las gobernaciones y alcaldías. Bueno, vamos a estar en esa tarea, así que, aniversario de la Cinemateca, bueno, fíjate tú, de Cine Club a la Cinemateca, el pueblo tomándolo de paso como debe ser, vamos a seguirnos por las redes sociales, esto es un chambón que se está haciendo, como lo decía al principio, a pesar de los malos momentos, a pesar de todo lo que nos están lanzándose con el tobo, siempre vamos a tener momentos para pasarla bien, para llegar a la familia, y que mejor que irnos a ver una peliculita, vacilar la película. Sí, señor, por favor, vayan a tripearse este gran aniversario de la Cinemateca, no metan manos en estas salas, por favor, no vayan a hacer eso de ellos para otros espacios, pero es que no va al cine de repente, con ninguna gente y tú, La concepción más chista del cine, porque te, 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 te... No, rica. No, pero a chicas también meten manos, a chicas también meten manos, y peor que ustedes. mira, perdítenme el espacio, camarada. Perdítenme, mandarle un saludo a todos esos compañeros cinecluvistas, a los compañeros de Cine Club Manicomio, el Cine Club La Dos Matas, Cine Club Mirianda, Colectivo Sur, Visión Socialista el 23 de Enero, al compañero de Lara, compañero, vamos a hacerlo bien, porque el pueblo va a agradecer que podamos llevarle estas producciones que son extraordinarias. Bueno, papá, tu casa siempre. Gracias, mi amor, un placer estar aquí. Esperamos vernos allá. Ay, no me lo dejes entrar a la Cinemateca, porque ya sabes lo que sabes hacer. Salúdenme, cuídate mucho. A cada ese mango y a Pedro. Nosotros vamos a un corte, no lo despedimos, porque como ya tiene llave, la casa la entre sale, es como que da la gana. Y bueno, pendiente que tenemos otro invitado, porque mañana, San Agustín del Sur, el pueblo que yo más quiero, después de Curiepe, tenemos una actividad muy buena allá, así que vamos al corte y ya regresamos a la turno de chau. Gracias.